Soy forastero en tu tierra y vengo a dejarte mi canto. Es ese que aprendí en las islas, estero y todo su encanto. Así somos mis paisanos, natural como nos ven. Que se abrace un zapucay macho, el amenchada zapaté, cuando suena el chamamé. Y Colás Machuca y su conjunto, sesión chamamé. Y lo baila la gente de Rosario. ¿Cómo dice Luchito? Este tema va dedicado para el amigo Oscar Bebecky y familia, el amigo Walter Rojas, la Pucay, amigo. Para toda la familia que siempre nos acompaña. El mugido del vacaje, casi cortando el viento. Y allá en sus once esbrazadas, un par de guampa encerradas, esperando los cuatro tientos. Después el tirón del paisano, tropezando a su rival. Y como taza de hierba, se vuelca sobre la tierra el anca del animal. Y como triunfo de guerra, sale un fuerte de Zapucay. Y como taza de hierba, se vuelca sobre la tierra el anca del animal. Y como taza de hierba, se vuelca sobre la tierra el anca del animal. Porque estoy amarte, detrás de tu problema. A través del vaso te miro tu cara. Las ganas de verte, no se me van con nada. Tengo mucha risa por ir a buscarte. Luego me arrepiento, me gano un coraje. Fue la decepción más grande que he tenido. Lo que tú me hiciste, fue lo mejor que he vivido. Dime cantinero, ya me desvela. A los cuantos tragos, me olvida de ella. Ella me cambió, por unas monedas. Hoy querés volver, mejor que no vuelvas. Porque ya no quiero, saber de su vida. Recordar sus besos, solo me lastima. A través del vaso, yo la sigo viendo. Porque como un loco, la sigo queriendo. La sigo queriendo. ¡Arriba Santa Fe! ¡Arriba Santa Fe! ¡Arriba Buenos Aires! Danza india de mi tierra con ruboras bajonales. Son tu nota los guaguales retosando en un tapé. Y sollando de una guayna, sosteniendo a su querido. Que cayera malherido, por tu culpa, chamamé. ¡Vamos Lucho! ¡Vamos Lucho! ¡Vamos Lucho! M Blanca Tape ¡Vamos Lucho! Música El alma que va naciendo, como un canto enamorado La gila brava a sus pasos, irrumpe en esos esteros Y el grito de un tero tero, que va cuidando sus pichonadas Corral de nutria, que irrumpe en el silencio Y se siente agasta el viento, que arrastra ese polvo que va Cruzando por los esteros, de esas tierras de la Iberá Música Que viva Chamame, querido Che Sesión Chamame 2.0 Música Seguimos enganchando Para los zapateadores Música Sesión chavalé Música Música Seguimos cantando Música Y seguimos cantando Luchito Bordón Nicolás Machuque en su conjunto Para todo el país Música 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 Debe saber que te voy a perder Porque yo si te amo y por lo que ahora veo nada puedo hacer No te supe hacer feliz Es algo que me duele hasta el corazón Tú eres solo para mí Y ahora si te va, te lleva la ilusión La ilusión que solo consigo Logro despertar Te llevas mi vida Amor si te va Te llevas mi vida Amor si te vas Se viene Bravo el invierno Y pa' colmo el jovenor Se viene Bravo el invierno Y pa' colmo el jovenor Viejo conocedor Dijo que según el viento Vamos a tener más tiempo Unos cuantos días seguidos Yo como soy precavido Amontoné buena ley Las ranas son malas hechas Cuando gritan sin cesar Voy a tener que ensinar En un galope tendido Aunque soy medio curtido Al almacén voy a llegar Al piado le voy a comer Al bolichero senón Harita, hierba y tabaco Hasta que pague el patrón Se viene, se viene Nicolás Machuca y su conjunto Juntos Gracias sesión chavamer Y nos vamos Nicolás Machuca y su conjunto Hasta la vuelta Chau Tone, 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 Tone.